Diego Torres, el cantante, tiene dos experiencias sobrenaturales. La primera, vinculada con un accidente que sufre y vio la muerte muy de cerca. Es como creer o reventar, y yo creo de verdad que, no sé cómo continúa este pasaje, no sé qué pasa con este envase, a dónde nos vamos, pero a mí personalmente cuando me pegué un accidente, veníamos con un amigo y estábamos volcando en la ruta que veníamos de Mar del Plata, y yo fue la única vez... ¿El momento del vuelco? El momento del vuelco... Te recordás perfectamente. Yo sentí el desprendimiento del alma del cuerpo, porque fue la única vez en la vida que sentí, uy, me muero. Esto termina acá, la puta que los parió. ¿Y qué es lo que sentías? Sentí como que yo estaba viendo todo eso desde ahí afuera, si bien venía volcando, la camioneta dio tres tumbos, hasta que cae en la canaleta al costado, y cuando para, siento como que el alma se uuuh, y volvía al cuerpo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Le digo a mi amigo, que era el saxofonista de mi banda. Sí, sí, vos estás bien, estás bien, qué sé yo. Salgamos, salgamos, salgamos. Fue la única experiencia que yo sentí, el desprendimiento del alma del cuerpo, no sé. No sé. Nada, con la ignorancia que tenemos todos, porque qué podemos saber del tema, pero con la sensación a flor de piel, como para poder interpretarla, o por lo menos, que te acompañe. Y sí, qué sé yo, no sé, no pasa por hacerse místico ni nada, sino porque a mí me resulta raro los encuentros con la muerte que tuve. La segunda experiencia sobrenatural de Diego Torres está vinculada con su madre, con la gigante Lolita Torres. Pero vamos a escuchar las palabras de Diego y cómo lo cuenta, que es absolutamente emotivo. En una internación de mamá, en terapia, vos sabés que en terapia vivís cosas muy tensas, ¿no? Y compartís con gente que tiene sus familiares ahí. Sí, es muy duro. Muy duro. Hacés una vida de sala de espera de hospital permanente. Una pareja que tenía un hijo de 14 años que se habían puesto una casa rodante en la esquina de la clínica, porque eran del interior. Una chica que había dado a luz y había tenido un derrame cerebral y estaba ahí más afuera que nunca. Entonces se genera un contacto con los médicos también, muy especial. Y entonces mamá sale, vuelve a ser internada a los meses, a la misma clínica, te volvés a encontrar con los mismos médicos y entonces vuelvo el cuento para atrás. No, perdón. Me junto con los médicos y le pregunto por esa chica que había dado a luz, que había pasado y la chica había fallecido. Entonces nosotros medio que... Mamá era una luchadora, no aflojaba. Su cuerpo no le daba más y no aflojaba. Entonces un psicólogo amigo nos ayudó un poco a elaborar esa partida, ¿no? Y como dándonos el mensaje de ayuden a su mamá a liberar, a decirles que ustedes están bien, ¿no? Porque ella no va a aflojar con la lucha, ¿no? Entonces, bueno, una despedida que hicimos, después mamá siguió, ¿no? Hubo otra internación más. No te la iba a hacer fácil, pero bueno, hubo un momento. Y en esa despedida, en un momento mamá estaba como con todas las drogas que estaba tomando por los dolores y qué sé yo, y en un momento yo le estaba diciendo, mamá, quédate tranquila, estamos bien, todo va a estar bien, descansá, es hora de que, bueno, un montón de cosas, me cuesta mucho contar esto. Y en un momento mamá se así, mira para el costado y vuelve. Y me dice, está bien. ¿Quién, mamá? La chica. La chica que estaba al lado mío en terapia, está bien. Yo había estado esa tarde con el médico que me había dicho que la chica murió. Y volvió al desvarío, ¿entendés? O sea, muy, muy, muy fuerte. Mamá no sabía nada. No sabía nada de eso.